Voy a enganchillar en el punto donde empezamos con los tres pares de bolillos. Como es un alfiler donde tiene varios hilos, voy a utilizar la aguja de enfilar, que me es más cómoda introducirla por todos los hilos. Voy a agachar primero los alfileres para que no me molesten y poder ver bien el punto donde tengo que enganchillar. Saco el alfiler, introduzco la aguja de enfilar, al par guía le doy una vuelta. Introduzco el bolillo, yo solamente enganchillo con un bolillo. Saco la lazada y por esta lazada introduzco el bolillo del par. Con cuidado, con mucho cuidado de que no quede el hilo enganchado en los alfileres. Tenso, vuelvo a poner el alfiler donde corresponde y trabajo el punto de tejido, con lo cual el guía sigo teniendo el mismo. Sigo trabajando igual hasta que llego al punto donde empieza a marcarse la parte de abajo del pollo, porque ahí empezaré a hacer como una forma para hacerle el ala. He llegado a la zona del patrón donde vemos unos picos. Veis que va haciendo, pero no hay punto para pinchar alfiler. Esto quiere decir que tenemos que hacer medias vueltas, es decir, llegar aquí y sin pinchar el alfiler, volver hacia la izquierda. Eso son medias vueltas. Como ya tengo hecha la cola y voy a empezar la parte del cuerpo, lo que voy a hacer es cambiar también el dibujo. Voy a dejar dos pares que seguirán por la parte de arriba. Primero le voy a dar unas vueltas y después voy a ir haciéndolos sin vueltas en punto de tejido. Al mismo tiempo en la parte inferior voy a hacer punto de tejido en los pares. Y para pasar de un lado a otro, porque las medias vueltas no están en todas las pasadas, veis, aquí hay media vuelta pero aquí hay una vuelta entera. Para pasar de esta parte a esta voy a hacer, voy a darles vueltas al par de bolillos. El número de vueltas que le voy a dar depende de la anchura que quiera hacer. Voy a empezar con pocas vueltas y por el centro le voy a dar más vueltas para que sea más ancho, que simule como si fuera el ala. Voy a seguir haciendo la parte de adorno de los dos colores. Sigo trabajando en punto de tejido, pero ahora ya sin darles vueltas a los pares. Como he dicho que iba a dejar el par que va haciendo el adorno en la parte superior y dos pares para trabajar la parte de arriba, el resto de pares los voy a trabajar a punto de tejido con el guía, sin darles vueltas. Como he llegado ya a la media vuelta, dejo el par guía a la derecha y cojo el par siguiente, para ir trabajando hacia la izquierda con este par como nuevo guía. No tenemos que poner alfiler, pero hay que tener cuidado de no estirar todo el tejido y que se nos quede todo apretado en el lado izquierdo. Trabajamos la pasada punto de tejido. Le doy una vuelta al par guía antes de empezar el adorno de la orilla. Pero solo antes del primer par del color naranja. Pongo el alfiler, le doy las vueltas que quiero para hacer el adorno exterior del alfiler y vuelvo con punto de tejido. Una vuelta antes de volver. Como ahora tengo que hacer una vuelta completa, trabajo el par que antes llevaba de guía y que lo había dejado apartado. También tengo que trabajar los pares que había dejado para hacer la parte superior. Y empiezo a darles vueltas para también trabajar la separación. Una, dos vueltas, trabajo a punto de tejido, cruz, vuelta y cruz. Le doy una vuelta al par guía, cruz, vuelta y cruz. Otra vuelta al par guía, otra vuelta al par de adorno, cruz, vuelta y cruz. Y pongo el alfiler. Recuerdo que el alfiler hay que ponerlo bajo cuatro. Claro, para seguir teniendo el mismo guía, tengo que volver a hacer un punto de tejido. Vuelvo hacia el lado izquierdo, dándole una vuelta al guía, trabajando en punto de tejido. Tengo trabajados los dos pares que voy a dejar para la parte superior y tengo que volver a dar vueltas para trabajar los pares inferiores. Una, dos vueltas y a punto de tejido. Llegaré a la izquierda, pondré el alfiler y volveré a trabajar una media pasada. Y así iré trabajando hasta que tenga la parte donde ya casi empieza el cuello. Ya he trabajado todas las medias vueltas. Veis como me ha quedado como una onda en el dibujo. Además de las medias vueltas, ya he hecho uno, dos y estoy en el tercer punto por encima de las medias vueltas. Voy a trabajar a medio punto hasta que llegue a la cabeza. Y trabajo a punto entero los dos pares de adorno en la orilla. A partir de aquí trabajo a medio punto. Vuelta y cruz. Vuelta y cruz. He llegado a la parte donde empieza la forma del ojo y ya termino con la línea divisoria en el centro. Este bolillo que tenía de borde lo que voy a hacer es introducirlo dentro de los pares para que vaya haciendo una mezcla de colores. A partir de aquí voy a trabajar en punto de tejido. Sigo trabajando la orilla, los dos pares de orilla. Ahora ya lo trabajo todos los pares a puntos de tejido. Vuelto, cruz, vuelta y cruz. Ya no hace falta que ponga el alfiler bajo cuatro. Ahora lo voy a poner entre los dos últimos pares de bolillos. Habéis visto en el patrón que los puntos negros es donde ponemos los alfileres. Los puntos redondos con el interior blanco es donde tenemos que enganchillar. Como aquí en la parte superior del ojo tenemos que enganchillar, aquí sí que voy a poner el alfiler bajo cuatro para que sea más cómodo el enganchillado en este punto. Sigo trabajando la vuelta. Ya está. Lo abajo. Las botas. Lo abajo. No vayan vuestras. Pongo el alfiler, en esta pasada he puesto el alfiler aquí y toca subir hacia la derecha pero tenemos aquí el pico de donde tenemos que terminar es decir tengo que venir aquí sin pinchar alfiler volver hacia la izquierda y y y y y y ¡Gracias! Voy a dejar el par que traía de guía y cojo el par siguiente, que es el de diferente color que me va a entrar en la labor. Y trabajo hacia la izquierda. Y pongo el alfiler en el punto que corresponde. Trabajo hacia la derecha. Retomo el par guía. Y este es el alfiler que hemos puesto bajo cuatro para poder enganchillar. Así que voy a enganchillar el par que traigo de guía en ese alfiler. Corto el alfiler. Introduzco la aguja duquesa. Paso el bolillo. Paso el otro bolillo del par. Tenso bien, con cuidado de que no se enganche el hilo en ningún alfiler. Vuelvo a poner el alfiler en su sitio correspondiente. Y trabajo un punto de tejido. Y sigo trabajando las pasadas. Y sigo trabajando las pasadas. Porque hay los pasadas que as citan estar el postdo. Y sigo sem Planning.